A cantante Cher, a sus 78 años, acaba de estrenar relación con su novio de tan solo 37 años. Chismecito time. Cher sorprende a todos ya que desde octubre del 2022 mantiene una relación con el productor Alexander Edwards, 40 años más joven que ella. Esto provocó que rápidamente las críticas le llegaran al artista, pues la diferencia de edades entre esta pareja es muy notable, pero lo que sí nos queda claro es que a sus 78 años no tiene que dar explicaciones a nadie sobre quién ocupa su corazón. En su última entrevista, Cher reveló cuál es la razón de que salga con gente más joven. En el video, el cual rápidamente se viralizó con más de 3 millones de reproducciones, se le puede observar a la feliz pareja festejando el cumpleaños de la también actriz. Se les observa muy felices y disfrutando el momento. Esta es una prueba de que, como bien dicen, para el amor no hay edades. ¿Qué opinas? ¿Crees que sea justo que por ser mujer se le juzgue más por andar con alguien menor que ella cuando los hombres lo han hecho desde siempre? ¿Andarías con alguien con una diferencia de edad de 40 años menos? Déjanos su respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video si alguna vez cantaste y bailaste algún éxito de esta cantante.